Miguel Blanzari, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Mariana? ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Héctor? Que recién lo escuchaba en su micro deportivo. Un saludo grande para todos ustedes, para Elena. Bueno, hacemos este reporte, ¿no es cierto?, de todo lo que pasó en la semana. Sí. Instalaron una nueva alarma comunitaria en el barrio San Francisco, con presencia del secretario de Relaciones con la comunidad de la provincia, Diego Suárez, y autoridades de la Unidad Regional 4, se hicieron entrega de una nueva alarma comunitaria, la segunda, para de esta manera reforzar la prevención en el barrio San Francisco de nuestra ciudad. Campaña contra la pediculosis, a fin de llevar una solución a la problemática de los piojos, que afecta tanto a chicos como a grandes, en la escuela del sector público, es desde la Secretaría de Desarrollo Humano que dieron inicio a esta campaña que lleva adelante el equipo de asistencia directa. El fin de semana, bueno, ustedes saben, acto central, aniversario, Guerra de Malvinas y Día del Veterano de Guerra de Malvinas. Este domingo 2 hemos rendido homenaje a los veteranos, a los caídos y a sus familiares. 41 años ya nos separan de aquel conflicto del Atlántico Sur, como ya hace casi 200 años seguimos reclamando por ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas de Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Qué lindo que son los caniches, Mariana, la verdad que recién escuchaba de Daisy, pero bueno, ojalá que aparezca, ¿no? No, claro, todos esperamos que aparezca de Daisy, claro. Seguramente que sí. Finalmente, Marianita, el Paseo Gastronómico de Vigilia, este miércoles 5 de 17 a 21, en la calle Chile de nuestra ciudad, se va a llevar a cabo una nueva edición del Paseo Gastronómico de Vigilia. Ha sido la información de Luis Serrano, directora de Cultura y Turismo de la Comuna. Abrazo grande para todos ustedes, si Dios quiere la Virgencita, nos encontramos el próximo martes. Abrazo grande. Miguel, ¿está subiendo ahora o no en Libertador? No, no, vos sabés que no está caluroso, pero apareció el sol y ya en un ratito me parece que va a empezar a subir la temperatura. Recién estábamos conversando con la ministra de Desarrollo Humano, que está en Caimancito, y me decía que también en Caimancito apareció el sol, lo cual es una especie, digamos, de alivio para toda esa gente que está sufriendo tanto por las inundaciones del día de ayer, ¿no? Bueno. Ha mejorado un poco el tiempo. Muchas gracias, Miguel. Que tengas buen fin de semana, porque nos encontramos la próxima, si Dios quiere. Seguramente, Mariana. Abrazo grande para todos. Gracias.